Un saquillo de socolar y una llave. Ahora sí, señores, señores, para mí es un placer enorme. Así estamos esperando el maestro, dos maestros, el semestre y la junta, también el positivo, para que nosotros podamos presentar a estas bandas de litoral. Les vamos a agradecer una vez más a la gente del Ciudadano de la Conocida de Belén. Muchísimas gracias a los hombres, todos los abiertos. ¿Será esta la producción de hoy? ¿Sí? ¿Qué otro es? Ahora falta el saquito. Si no se lleva el saquito, para mi nieto, aunque le quede medio de color, es una nena, pero al nieto le puede ir también, así que, acérdate, si tenés una hermosa de boca, ya tenéis el saquito que no tenemos. Decíamos los saludos para Andrés, para Carlos, por esa calidad que hacen con la prensa y la comunicación. Y a eso me refería, justamente, ustedes, trabajadores de prensa, que siempre tienen hace todavía algo, la recorrer del distrito y la provincia. Yo también tengo el privilegio de ser lectores de Ciudadano. Y tienen que ser ban, amigos, de la provincia de Córdoba, de base, de prensa, a haceros saber cómo crecemos en nuestro territorio. Así que a Ciudadano, a todo el equipo de prensa, a toda la gente de la dirección, muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias. A ellos, con un fuerte día. Bueno, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el otro, el otro, el otro. Pero parate, porque el segundo, el presidente, el literario. A ver, va, 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 va. Y seguimos nada más, para presentar estos grandes ciudadanos. Y el mejor recorrido de los grandes ciudadanos del Estado. A ver, por supuesto, todos las fiestas del litoral. Hoy están aquí con nosotros, ahora somos disfrutados en este marco del cierre, y la gran fiesta de los trabajadores municipales. A la línea. A ver, va, 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 va. A ver, aplaudito en los controles técnicos. Hay que decir algo, por supuesto que les sigo un fuerte aplauso para el sonidista, técnico, el básico del calor, todo el equipo. Todo el equipo. Todo el equipo. Hola. Gracias, tío. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ahí estamos ya, maestro. Ahí está Claudio Cervantes. Y la maestra de Don Torres. Quería saludar, justamente, a la gente lucha, y siempre ofrece el corazón solidario. Y te veo y no puedo dejar de decirlo. Ser una persona solidaria entre todos nosotros, es que somos de los que siempre hay que tenerlo presente. Y Sergio Nahuel es uno de los grandes artistas que tiene grau y que debería salir de la necesidad que siempre ofrece su música, su voz, su canto, su solidaridad con todo el corazón. Sergio. Sergio, te digo que queremos mucho, ¿no? Siempre, siempre, en el corazón. Sergio Nahuel, un abrazo. Ahí estamos. Preparando todo lo que va a ser el especial del litoral. Vamos a los maestros, ¿sí estamos? Ahora sí. Señoras y señores, aquí comienza el nuevo especial de la música. Llegan, ciegan, de distintos escenarios del país, la fiesta del litoral y se presenten. Ellos son Pancho Escalada y la Junta de Chavaré. Para ti no hay desayunos de canto, que la distancia triste por ti. Me acordamos de la edad de niño, de niño más inmigrante de niño, con esta roja del chamamé. ¡No hay desayunos de canto! ¡Vamos a las canto! ¡Suscríbete al canal! 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 un abrazo grande, no voy a dar a los amigos de Sudáfino, que están los que están diciendo, apoyando a todos los músicos, apoyando a todos los que están haciendo por nuestra cultura. Nosotros estamos esperando aquí en Alcalá, venimos a tener nuestro contradictorio. Para todos los bailarines, hay que ir y desastrear el equipo. ¿Los hay zapiareños aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Chango! El corriente alto, el retiro alto. Para los sueños, chaqueños, de toda la parte, de todo el mundo de ahí, todos los que están diciendo, este tema, ¡Vos los días, chavales, chaqueños! ¡Vengan a todos!